¡Hola, hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí su tío Empoles tiene un nuevo video muy interesante porque, como saben, muchos de los DJs, aparte de dar conciertos en distintas partes del mundo, han hecho obras de caridad o incluso se han sumado a romper Guinness Records. Y por si ustedes pensaban que no podían existir records mundiales en la música electrónica, acá les dejamos una recopilación con algunos de estos Guinness Records que seguro ustedes no conocían. ¿Están listos? Empecemos con el récord mundial al DJ set más largo de la historia, perteneciente al nigeriano DJ Ovi. Su set tuvo una duración de 240 horas seguidas, lo que equivale más o menos a unos 10 días. ¿Pueden creerlo? Las reglas eran que, en todo momento, por lo menos una persona debía estar presente bailando en la pista. No se podía repetir ninguna canción durante 4 horas y solo tenía acceso a un receso de 5 minutos por cada hora. ¡Vaya que es difícil de creer! Ahora vamos con otro DJ set que lo llevaron más allá de las alturas, pues es que este récord le corresponde a Damien Hutchins, conocido en la escena musical como Hennix. Este DJ batió el récord por el DJ set a mayor altitud, tocando durante media hora a 5.593 metros en la del monte Kalapadhar, en Nepal. No cabe duda que sin importar el lugar que sea, la música electrónica está presente en cualquier parte del mundo. Es el turno de hablar del récord al DJ más joven del mundo en realizar presentaciones en distintos clubs. Se trata de DJ Archie, que en la edad de 4 años logró conseguir este reconocimiento. Bien, y si se están preguntando quién tiene el título como el DJ más viejo del mundo, corresponde a DJ Summer Rock, quien a la edad de 83 años trabaja en el día como cocinera y en las noches se encarga de encender a los clubs con la mejor electrovibra. Pero si ustedes están pensando que los DJs más famosos del mundo no han recibido tal premio, es momento de hablar de Steve Aoki, quien ha sido acreedor a 3 récord Guinness. Primero, fue reconocido en el año 2012 como el músico que más viajó al recorrer un total de 389.221 kilómetros. Un año más tarde, durante una presentación en Los Ángeles, batió el récord por la ovación más larga del mundo, con una duración de 3 minutos. En esa misma noche, obtuvo el récord por la presentación con mayor glow sticks durante 30 segundos. Otro DJ que dio de qué hablar rompiendo récords mundiales fue Calvin Harris, quien en el año 2012 obtuvo el mérito a la mayor cantidad de éxitos de un mismo álbum en la lista del top 10 del Reino Unido. De igual forma, durante varios años, mantuvo el título como el DJ mejor pagado del planeta. ¿Qué opinan, sobrinos? ¿Creen que vuelva a ocupar el lugar número uno? Déjenlo en los comentarios. Pasando a otros DJs que tuvieron récord Guinness está el dueto Dada Life, los cuales se han caracterizado por su sentido cómico en distintas presentaciones, que en 2013 no fue la excepción. Durante un show en Chicago, rompieron el récord por la fiesta de almohadas más grande del planeta, con un total de 3.813 asistentes. A pesar de que el 2015 les fue arrebatado el récord, en ese año nuevamente hicieron historia al juntar a más de 600 personas vestidas completamente de bananas, superando el récord anterior de 400 alemanes disfrazados de uvas. Impresionante, ¿no? Por último, vamos con un DJ holandés que siempre ha demostrado un profundo cariño a nuestro país. Obviamente estamos hablando de Dash Berlin, quien en 2014 rompió un récord mundial en la Ciudad de México, juntando a 1.500 personas para generar la mayor cantidad de energía eléctrica pedaleando una bicicleta. Esta energía generada durante 4 horas sirvió para alimentar un concierto privado para todos sus fans. ¿Ya se la sabían? Pues cuéntenos quienes de ustedes estuvieron en este evento. Y hasta aquí nuestro video. Si les ha gustado, no se olviden de regalarnos un like y compartirlo, porque eso es muy importante. Suscríbanse a nuestro canal. De igual manera sigan nuestras playlists con la mejor selección musical que tenemos para ustedes. Cuídense mucho y nos encontramos en el siguiente video. Bye bye.